seguramente estén viendo este vídeo de no solamente no que intro de miércoles que hice pero como no edito los vídeos van a seguir viendo esto xd bueno gente esta es la segunda parte del tecansons lamberco welcome entonces no sé bueno siendo inteligente discúlpenme hola gente cómo están cómo andan todo bien en el capítulo anterior pues la policía arroba hasta que es el castor de allá porque los robots asesinos estuvieron rondando por las casas se llevaron joyas valiosas lo acusaron a take de robo así que les recomiendo que para entender un poco más la historia vean la primer parte si es que no la vieron no es por hacer spam ni nada aunque ni siquiera sería spam porque mi canal así que es spam que lo vean para entender un poco más la historia de este juego o al menos lo que yo juegue no ya pasé la noche 1 y 2 no me mataron no me mataron eso es bueno así que hay que construir como dijo el viejo un shipwreck y un wooden bird para nuestro rockstar fredberg que bonardo acá shipwreck me faltan robes y shipwreck ok wooden bird lo puedo hacer este me da plumas así que necesito dos cuerdas y dos ah no hay una parte de una así las partes de de un barco pirata entonces bueno vamos a ver tengo 16 monedas no creo que me alcance podría vender el lamber por las monedas que suertudo ah voy a entrar acá si no no está acá nuestra majestad la si y bien ah 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 Bueno, yo voy a ir directamente a comprar lo que me falta, creo que ya re suficientes moneditas. Entonces tengo que comprar una parte de barco y un... Y una cuerda. Igual también hay que ver si hay acá. Acá hay solamente cuerdas. No voy a comprar por las dudas, ¿viste? Por las dudas que alguno de esos bichitos me dé cuerdas, ¿viste? Tendría que usar un autoclicker en vez de andar rompiendo el coso del mouse. Ahí está, Ropes. Speeder. Rotten Fungus. Ahí está, Jip Part. Fanny Fungus. Ah, qué divertido. Tal cual el... Como dice el nombre. Súper duper divertido. Y bueno. A ver, planos. Me falta solamente un Jip Part. ¿Tú qué? 60% off. Está tan desesperado. Y bueno, la compañía le está yendo mal. Ahí está. Otro Jip Part. Voy a talar este árbol. Y... ¡No! ¡No! Eso me pasa por presionar tan apuradamente. ¡Tarán! Sibyl te quiere agradecer por tus esfuerzos. Anda a buscarlo en la Bird House. En la Bird House. Ah, no, pará. Estaba por allá. ¡Gracias! Estaba por acá, ¿no? El dragon este no sé para qué me sirve Pero ya tengo como tres o cuatro ¡Guau! ¿Sibyl vive aquí actualmente? Sí, hermano, lo hace Está en su cabina Y estamos hablando sobre el único... El primero y único Sibyl El único que sobrevivió a ese brutal ataque de robots Lo hacemos, bro Sombrero con estilo Residencia exótica Dueño de Sibyl Industries Es ese ¡Guau! ¡Qué loco! Soy su gran fan Especialmente por la historia En el que él sobrevivió a ese ataque Es increíble Verdad Pero él no quiere hablar sobre eso Y vas a respetar eso ¿Entiendes? Entendido Gracias El pájaro de madera Y el barco roto Van a ser útiles algún día Te lo asomo Pero ahora No tengo realmente tareas para vos Así que supongo que solamente te voy a tener que dar algo de vuelta No No dinero ¿Pensaste que te iba a pagar con dinero? Tengo algo mucho mejor ¿Qué? Algunas personas están hablando de mí afuera Ellos mencionaron un ataque robot Me siento un poco mal hablando de eso Pero supongo que merece saberlo Esto sucedió Unos años Atrás Fui atacado anoche Por Un gigante robot asesino Un fuerte sonido me despertó Miré por la ventana Y vi esa máquina El té Eso tenía Armas Y parecía Como un gran huevo flotante Traté de De subirme Usando mis Mis alas Pensando que iba a poder Estar en paz Haciéndolo como un adulto Ya sabes La única cosa que tuve De vuelta O sea La única cosa que Que tuve de Respuesta No por así decirlo Fue un gran rayo láser Celeste Que destruyó mi casa Terminando como Pilas De Madera Carbonizada Que alguna vez Fue mi cabina Pero por sorpresa Estuve Sin daños Estuve intacto Para estos días Las personas Piensan que soy Invencible Pero eso es basura Solamente Fui disuertudo Fue una Cosa triste Perdí todo Mi dinero Que estaba En esa cabina Pero las cosas Malas suceden De De tiempo a tiempo Solamente Estoy feliz De que estoy vivo De igual manera Vamos de vuelta Con El tema Del que Estábamos hablando Y Te quería dar Esto Una Keycard Para este Elevador Para este Ascensor Que te va A llevar Al lugar Más Épico Que hayas Visitado Anda Echarle un Vistazo Te va a gustar Lo que hay Por ahí Abajo Bueno Entonces Vamos a entrar ¿No? ¿Qué dijiste? Disculpas La música Está muy fuerte Es Esa es la razón Por la que Estoy gritando Sí Wow Que calmado Y relajante No estoy aquí Por la música Está muy fuerte Yo lo estoy Porque el DJ Es muy tierno Juego de pájaro Oh Stuff only ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está bueno esta! Lindo agradecimiento ¡Gracias! 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 Ya le di un... un coso Take a look Yo mientras voy a alabar el piso ¡Ese es el baile del castor radical! Tu no eres el hijo de Takechop Hijo del gran Cheaperchop Es que escuché que tu familia tiene algunos remixes para... osea de sus días Borb J Tienes que preguntar a tu padre si nos puede dar un remit clásico un remit clásico Le tendrías que preguntar a tu padre si no nos puede dejar un... un remit clásico castoriano 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 No se si le tengo que avisar por el walkie talkie o le tengo que avisar por el... cara a cara Ah! desapareció el... ¿Donde estas? Ehhh... calmate Chipperchop No tu es como se trata pero... Tiete la Cielo Sí E todo Tiene la 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 ¡Gracias! Y bueno, habrá que preguntarle, ¿no? Los remites de Castores ¿Cuándo? Heyo, hola Bien que estás aquí Escucha, necesito tu ayuda otra vez Uno de mis viejos robots Que pensé que estaba destruido Se reactivó Asimismo Y ahora está En el basurero, ¿no? ¿Te acordás del incidente del café ayer, no? Ah, me debes una por el incidente del café ayer Anda, pelea contra el robot Oh, hace que se vaya, no me importa Mientras mi preciosa compañía esté segura otra vez Buena suerte, hijo Claro, porque es muy seguro mandar a tu hijo a pelear contra un robot Algo pasó que hizo que me levante Ah, Wood Freight Se supone que yo iba a hacer Trash O sea, basura Pero Estoy funcionando perfectamente Sigo despierto Aquí, en el basurero Aquí, en el basurero Esta mañana Ustedes animales Quieren acabar conmigo Ustedes Olorosos Y horribles animales Miren mis Miren mis Miren mis músculos Te voy a aplastar Te voy a aplastar en el piso Me voy a sentar arriba tuyo Turn your part And make Voy a hacer madera contigo ¿Piensas que puedes derrotarme? Tú eres más... Ni tu estúpido... Hasta tu estúpido padre está... Tan... Asustado... De estar cara a cara conmigo Eso... Por eso Te mando a ti Él sabe que soy fuerte Él me hizo Y se olvidó Totalmente De apagarme Que triste Hora de sufrir Niño... Castor O sea... O sea... ¿A qué le decís niño Castor? ¿Vale? 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 Algo ¿Vale? 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 Que lindas peleas Contra jefes ¿Vale? Hasta ahora Están bastantes buenas ¿Vale? ¿Vale? Ah, me voy a atrapar. Che, 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 calmate. Oh, me voy a morir. No. Ah, amigo, no lo pude esquivar. Dale, hijo de... Qué feo el bicho este. No es feo, es horrible. Che, che, che. Oh, me voy a morir. Oh, me voy a morir. Yo creo que lo mato, eh. Sabía que lo ibas a hacer. Eh, yo creo cinco. Entonces el DJ de la discoteca Bajo Tierra de Sibyl quiere una canción... Eh, bueno, me va a dar una que se llama Look What You Made Me Chop. Ah, Timber Swift. Ah, qué clásico más viejo. A quien no le puede gustar. Eh, bueno, ahora le tengo que dar al pato ese le tengo que dar el disco de Sten. Prepárense para escuchar el tema más buenardo de los castores. Eh, bueno, lo tengo que dar al pato ese le preguntones que le puedo gustar ese le dos parte. Ah, bueno, lo tengo que dar. Ok, bueno, lo tengo que dar el Vice Phase Valid Creating machen. estos bichos. Y ahora vamos por acá. A ver, pobre, una lástima que no pueda... que nadie quiera probar su... minijuego. Igual el Mike este va siempre con el... con los cositas verdes, no me sale ahora el nombre. ¡Gracias! ¡Vamos a probarlo! ¡Guau! ¡Está buena la música! La chica está rebotando, está rebotando violentamente. Mike murió. Y el DJ está... también está muerto, al parecer. ¡Ey! ¡Ey tú! ¡Inspector pájaro! ¡Ey tú! ¿Te estás tratando de escapar? ¡Espero que no! ¡Vuelve a trabajar! ¡Espera! ¡Tu casco! ¿Dónde está tu casco? ¡Debes tener siempre tu casco! ¡Ey! ¡Toma esta! ¡Atrápalo! Ok, no importa. Estos robots no se... no se construyen ellos solos. Ve a agarrar material de las cuevas. Recolecta 200 Roborocks y ponlos en el contenedor de allá. Che, ¿cómo anda? Nuestros barriles son muy débiles. Hasta un ratón podría romperlos. Me estoy volviendo que además me he blocado con esto. Necesito una keycard. No se detecta una keycard. Mira a mi pequeño amigo. Mira a mi pequeño chico bailarín. ¡Míralo! No sé dónde están las cuevas. Este es el quinto casco que perdí en la semana. El inspector va a estar tan... tan enojado cuando escuche esto. Amigo, es un casco. ¿Cómo vas a perder un casco? No es tan... no es tan fácil de perder. No es tan fácil perderlo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Rápido! Sí, pero amigo, ¿dónde está la cueva? Ah, puedo usar el... el mouse. Bien. Perfecto, tengo un casco. ¡Mi casco! ¡Muchas gracias! Aquí, toma esta... esta keycard del minebot. Ah, la keycard. Keycard aceptada. Feliz minería Collect Roborocks With the Mineboat Ah Buen arduo Este tipo de juegos me gusta O de minijuegos Porque te hacen pensar Y justo pensar No es mi punto fuerte al parecer Que no hay una forma De hacer que pase por el agujerito ese Ah Ya entendí lo que hay que hacer Hay que hacer así Y esto Se rompe Ahí está Que genio que soy Que son esas cosas grises Que obviamente no tengo que tocar Bien, ahora ¿Cómo me paso por acá? No 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 De Ah, no podía haber una... Una nada Bueno, es un puzzle, ¿no? Un rompecabezas Ay Creo que no perdí nada No, pará, hice mal Creo que perdí Las Roborocks No, pará, hice mal No, pará, hice mal Es posible pasar por ahí, ¿no? No, pará, hice mal 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 Bueno, no es tan difícil Bien Bueno, ahí no me importaba mucho que no recolecte O sea que me maten ahí Aunque un poquito sí, pero... ¿Qué serán estos bichos? ¿Una clase de especie extraterrestre? O algo por el estilo ¿Cuánto estaré con esto? O sea ¿Ya cuánto tiempo pasó que estoy jugando a recolectar estas Roborockas? Sin que me toquen estas cositas grises, amigo Es muy frustrante esto Porque volvés al principio, no hay checkpoints Ah, dale En este tipo de situaciones me puedo hablar del canal, ¿no? Y el tema es que... No sé qué... Qué hacer, posta, ¿no? O sea Esto es una... Esto... Salió porque... Me salió la idea, ¿no? De subirlo Si no, no... Si no hubiera hecho directo de Bad Business y ya está Ahí está Ahí está Camino más fácil Ahora Si llego a perder ¿Ven? Si pierdo ahí... Como... 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 Tonto Hago así... Y volvimos Pero esto me parece una buena idea Y creo que es una buena idea, ¿no? Es... La serie... Es una... Bueno... La serie es una serie... Oh... O sea, digo Que es una buena idea para una serie... Al menos para mí... Sí... No. Oh... O sea, ya no siento a esa serie Pensando en que puedo subir ¿No? ¡Ah! Debo haber alguna forma de que pueda Pasar por ahí, ¿no? Me parece que no No Y me va a ser fácil Ser con la continuidad de esta serie Así que Mejor para mí Mejor para todos O sea, mejor para todos Para todos los que ven En mi vida, ¿no? Obviamente No Una super porquería Ah, es una mosca O sea, mejor para todos O sea, mejor para todos Y bueno, es eso. Ya con esto me quito un peso de encima de que... Ya me voy a poder sacar una... Eso de... Uy no, ahora que puedo subir... Ya me saco de encima a tener que pensar... Eso. Vamos. 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 Ahi esta, si voy a poder agarrar estos resusos Un regalito, endotorso, esto me va a servir para el Fredbear ese Tengo 206, tengo mas de los que me pidió el patito ese Que me dejó que agarre los 200 Entonces bueno, ya terminé con lo que quería decir Ahora ya cuando termine la serie voy a tener la misma duda de que voy a subir Ahiame ayer Ok Ahiame ayer Y aquí es donde los trabajadores vienen a descansar y disfrutar de sus animatrónicos de entretenimiento. ¡Oh my god! ¡Qué cool! Solo porque estuve... Solo porque me dejaron traerte a mi trabajo hoy no significa que te puedas hacer loco aquí. Solamente ponete a mirar a la banda. ¿Dónde está el cantante? Ah, sí, el cantante. ¿En serio querés saber la historia? ¡Contame, por favor! Entonces probablemente sabe sobre los robots especiales que Civil produjo para sí mismo hace unos años. ¡Sí, lo sé! ¡Summercrab! ¿Y el champiñón ese? ¡Oh! ¿Y el castor? Sí, entonces... Él hizo uno para los trabajadores también. Él es una versión duplicada de Civil. Solo un poco más grande. Su nombre es Sibili. Pero muchos lo llaman Sibili. Sibili.etxe Él estuvo diseñado para entretener y servir gaseosa y helado. Pero como te puedes imaginar... Esto no terminó bien. Nosotros escuchamos sobre Summercrab y otros robots especiales haciéndose salvajes. Y uno de nuestros trabajadores se asustó tanto que quiso destruir a Sibili. Nosotros pudimos detenerlo. Nosotros pudimos detenerlo, pero Sibili estaba roto. Mejor dicho, ¡hecho percha! El otro día, él se perdió. Nosotros asumimos que su funcionamiento... Exacto, su mal funcionamiento hizo que se vaya. ¡Oh, tenebroso! ¡Qué cool! Espero que nos visite algún día. ¿Él nos puede conocer? Mejor no. Nadie conoce... ¿Qué daño hizo él realmente? ¡Oh! Imagina si él... ...viene por nosotros una noche mientras estamos... ...dormiendo en nuestra casa... ...sin saberlo. Eso sería una... ...una muy buena historia de terror. No creo que eso sea una buena idea, hermano. ¡Oh! Claro, porque esa historia... ...obviamente... ...no se está pasando... ...o sea, no me está pasando a mí, ¿no? Entonces tengo que... ...construir a este. Endo Head, Endo Torso, Robotic Wires y Metal Bar. ¿Qué dice este salame? Págame tres Spears y te doy una Metal Bar. ¿Cuántos Spears tengo? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahora solamente me falta la Endo Head. Tanto ruedo para escalar una escalera. Escalar una escalera, sí. Estás bien. Estás bien. Estás con una pierna rota por lo anteriormente sucedido, ¿no? Bueno, que... ...que te mejores. Pasando por aquí. Él no entiende el concepto de privacidad. Mike. Te voy a estrangular. Cuando tenga la oportunidad. No lo puedo hacer al aire libre, ¿no? Yo... Apaga esa música... Esa maldita música. Como decía. Tengo que pensar algo rápido. Debo matarlo sin que nadie encuentre su... ...su cuerpo. Recuerdo que había un... ...buen lugar para eso. Y alguien para hacerlo por mí. Tengo que hacer que vaya por mí mismo, creo. Nadie va a saber... Nadie va a saber... Nadie va a poder saber... ...cuál es mi idea. Y si eso no funciona... Bueno. Voy a tener que reactivar eso. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Soy tan malvado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡X, de, x, de, x, de! ¡Qué malvado que soy! ¿Dónde estabas? Estaba muy preocupado. Preocupado porque... Porque no tienes un hermano que... ...pueda... ...hacerse cargo de toda esta... ...hacerse cargo de toda la... ...caca. Que sería... ...missing my welcome house. ...ah, que sería perder a Mike. Y tenemos... ...dos... ...cosas más. Quizás, ¿no? Vas a tener que hacer eso por el resto del día. ¿Está claro? Alguien quiere que... ...construyas un rock shop. De ahí... ...ellos son prácticamente el Chipomat 2.5. Pero no es verdad. Te veo cuando lo hayas hecho. A ver el... ...chipomat esto. Acá. ¡Ah! ¡Mi loco! Otro... ...cliente quiere una Storm Machine. ¡Al toque, mi loco! ¿Qué? ¿What the fuck? Glass, cage, clouds y magic heart. ...bien. Este... ...me da... ...clouds. Luego el Magic Heart... ...creo que no me lo da nadie. Metal Bars... ...no me lo da nadie. ¿What's that? Bueno. Voy a tratar de hacer esto rápido... ...para que no tenga que esperar tanto. Voy a... ...que rápido, ni que rápido... ...me voy a poner a hacer todo esto. Para ver si me dan algo que necesite, ¿no? Este de la perla creo que no la necesito... ...por ahora, ¿no? Red Lamber... ...el Fungus... ...y bueno. ...amigo, ¿tanto? Miren, hay una buena forma de hacer... ...dinero en este juego. ...además de toquetear las cositas, ¿viste? Sell... ...your Lamber. Bueno, para el... ...el Store... ...no sé cuánto. Ah, amigo, compré cualquier cosa. Ah, compré para hacer el... ...bueno, el Mr. Rainmaker... ...lo necesito antes, así que... ...este... ...por 25 plumas me lo da. ¿Tengo 25 plumas? Tengo 53. Así que, en teoría... ...ahora podría... ...prongos... ...rachwood... ...lumber... Ahí está. ...me por si con la mirada... No me guste eso Miren, voy a hacer un trucazo Voy a agarrar el autoclicker Y lo voy a usar Creo que el corazón este Te lo daban al completar los minijuegos otra vez Afirmativamente Ahora los planos El glass El glass gauge Que es por 40 Y tengo que esperar a que este Coso perturbador me de las nubes Lo tengo todo fríamente calculado Gente, no se preocupen Y creo Que lo tengo que poner acá El El coso ese Exactamente O puedes tocar todas estas cosas Una y otra vez Es un proceso lento Y tedioso Si fue tedioso El coso por ustedes verlo Imagínense para mi Que yo tengo que ser Que rompa el mouse Toqueteando Las cositas Viste ¿Viste? O sea El coso este Del Rainmaker El sol El sol Que me seguía Con sus perturbadores ojos Y su perturbadora mirada Mirada Hey Mikey Wanna play minigame For a free coffee to go Yes Ah Paso Ay Que manco que soy No se me alcanzo Así que agarro este Que miércoles tira Cafés O sea Creo que la gravedad No existe En este juego El tiempo El tiempo El tiempo El tiempo No amigo Nada amigo Ya Ya perdí Dale amigo Que Tengo que hacer Tiempo Para que me de Las nubes Así que bueno No se De que mas Hablar Ya se nota Que soy muy bueno Sacando conversaciones Con la gente Así que voy a pedir opinión Suya Gente Voy a A ver Un tiempito mas Y ya Acabo El video Voy a pedirles Que me dejen En los comentarios Ya que Como ven Su Tan buen Youtuber Break No sabe Que subir Ideas Para que suba videos No Deme una idea Yo veo si lo puedo subir Y no se Si ya lo conté No tengo idea Tampoco tengo internet Para comprobarlo XD 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 Pero me desinstalé El El Fortnite Porque no tenía Espacio Me dice Super 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 Viver Osea Super Super Castor Eh Mes Tarde Seguramente Tenés ganas De ir a Dormir A descansar A morir Así que bueno Solamente eso Les quería Decir ¿No? ¿No? Así que bueno Voy a jugar Esta Esta noche Osea Esta Parte Estilo Fine Eyes at Freddy's Y Y termina el video Porque yo si re Así re Improvisado Osea No significa Que sea Bueno Improvisando Que sea Improvisado No significa Que sea Bueno Improvisando Que extraño Día Ya quieres Ir a la cama Che Y el policía Luego Esa noche Oh Es hora De morir When you heard The monster's voice Right Click To turn off The living room Light No 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 Manka Que estupido Que soy Ah Cuando escucho Las voces Del monstruo Great Click To turn off The living room Light Entendido Ya me olvidé Los controles Cuando escuche La voz Del monstruo Tengo Que apagar Las Luces Del living room Tranca Paranca No quiero Cancherearla Para que luego No me maten Los monstruos Pero Esta vez Voy a tratar De hacerlo Tranquilamente Ah Que bonito Che no me lo cuentan Noỉ What the fuck? Ahí está Pijin Te agarre con las manos En la masa No sé si está hablando el monstruo Sin palabras No, que como tengo unos vecinos allá en la loma del no sé cuánto Que estaban hablando real y no sabía si me estaba hablando el Si estaba hablando el monstruo o estaba hablando los vecinos Viste, así que Ah, siento raro el cuerpo, amigo ¿Cómo me asusté? Pensé que me iba a asustar más, amigo No, no es por cancherearla ni nada No es por cancherearla ni nada, eh Monster y... ¡Vecinos, cállense! Gracias No es por cancherearla ni nada, pero... Pensé que el susto iba a ser un poquito más largo y un poco más fuerte Pero es porque tengo el volumen en uno Igual tengo el corazón un poquito... Un poquito... Un poquito, eh Acelerado Acelerado Amigo, tercera noche y ya tengo... ¿Cuántos monstruos? Uno, dos... Cuatro monstruos Cuatro animatrónicos, bueno Como se llaman Es ahora mismo Por acá no hay nada Pero, guachín, caminá rápido, estúpido Qué picante que soy con los animatrónicos, ¿viste? Te tengo que flashear porque si no el monstruo ese se enoja ¿Habló? No, no habló Qué estúpido que soy Espero que me quede batería Oh, 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 oh Dale, dale, dale Rapeo, 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 rapeo Qué hijo de su madre Oh, el Summerclap La pu... Ya tengo implementado lo de lo... Lo de los costados y lo tengo implementado Lo de... Ah, lo del coso, lo de la parte de adelante Es lo primero que me tengo que fijar Justo cuando me acordé del Summerclap ¿Cuánto vamos ya? Bueno, tengo tiempo, voy para acá, a ver en... Dale, empecemos You have enough time You have enough time Do your other chores first Ah, dice Que cuando escucha la voz Del monstruo Tengo que empezar a... Bueno, tengo que apagar la luz de... Del... Del living Entonces Dice que Tengo suficiente tiempo para hacer Otra cosa pendiente que tenga Summercraft Maldito Uy, soy re... Genio, ¿no? Voy a morir Summercraft Ay, te quería agarrar Hijo de tu madre Las pilas Ponete las pilas Qué infeliz es ese Summercraft, eh Una rabia ¿Pero por qué me ataca ese? La madre La madre Diceme ese bicho que es, amigo ¿Dónde aparece? ¿Cuál es su residencia? ¿Dónde guarda sus objetos preciados? El número de su tarjeta de crédito ¿Y cómo lo evito? Estoy nervioso Estoy nervioso Estoy medio nervioso Tengo que aceptarlo Rápido, 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 rápido ¡Andate! ¡Quiero dormir! No No No, 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 no No te la puedo creer Ahora sí Ahora sí ¡Andate a dormir! ¡Andate a dormir! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay! Mi corazón Primero el fantasma ese Que no sé cómo me atacaba No sé qué será Luego el Summercraft Que me olvido de que existe Buenos días ¿Preparados para empezar tu día con un poco de historia? La respuesta es sí Tengo algo interesante que mostrarte No te desesperes Vamos a... ¡Ah, miércoles! Buenos días Hola, oficial ¿Qué hizo que me... Que visite mi... Sagrado... Lugar de madera? No juegues Tú sabes por qué estoy aquí Necesito la prueba ¡Oh, oh, oh! ¡Eso! Sí Tengo una prueba Pero no sé dónde la puse Debe estar por algún lugar de la cabina Pero no lo puedo encontrar Qué tonto de mí Dame unas horas ¡No! ¿Por qué no, sapito? Eso es Estás bajo arresto Por... Disturbios Y asesinato ¿Asesinato? ¿Por qué ese tópico? Tú sabes exactamente De lo que estoy hablando El pájaro Que fue asesinado por uno de tus Chipomats La noche anterior Amigo En serio Necesitas ver En serio Nosotros necesitamos Una televisión Ven conmigo Oh ¡Oh, fuck the police! Oh, Mike Violencia no Siempre es la solución La violencia No es la solución No es a veces La solución Eso es lo que tu madre decía Pero fue un buen movimiento Buen chico Deberías tirarlo por uno de Los callejones Detrás de la ciudad Para que cuando Él se levante Piense que Vio demasiado Ah, bueno La voy a hacer Esto último Tengo tiempo Tengo tiempo ¿Qué dice acá? Take the officer to the city And throw him in some random back alley Mandá al oficial A la ciudad Y tiralo en algún En cualquier lugar Ah, en cualquier En Bacali Sería en cualquier Callejón Yo lo tengo que manejar Porque si no Puedo hacer así Pero yo lo tengo que manejar Hasta ese lugar No es un asignante ¿Qué? Eh, buen trabajo Me dice que vaya Al basurero Pero Ahora me toqué Despedir Gente Así que Espero que les haya gustado El video Y bueno Prepárense Para la tercera parte Que bueno Voy a grabar ahora Ya que no tengo Nada más para hacer Ya que no tengo internet Esto lo grabé El mismo día Que Que el capítulo 1 Así que Bueno Me despido Gente Hasta la próxima Má Má